El renombrado cantante sonorense, Cristian Nodal, ha sacudido los medios al hablar abiertamente sobre su tumultuosa relación con Belinda. En una serie de entrevistas recientes, Nodal ha revelado detalles inéditos sobre su vida personal y profesional, incluyendo su compromiso fallido con la famosa cantante española mexicana. En una entrevista, Nodal se sinceró sobre las heridas emocionales que le dejó su relación con Belinda. Aunque el noviazgo llegó a un punto de compromiso matrimonial, terminó abruptamente en febrero de 2022. Nodal compartió como esta experiencia, aunque dolorosa, le enseñó lecciones valiosas sobre la vida y las relaciones. Trascendió a cosas que me hicieron mucho daño, pero todo pasa por algo en la vida, yo entendí muchas cosas que quiero que nunca se repitan, comentó Nodal. Ya entendí que nunca más volverá a ser. Tras la separación, surgieron rumores y especulaciones sobre las razones del rompimiento. Se dijo que Nodal estaba cansado de la constante demanda financiera de Belinda, quien supuestamente usaba su dinero para mantener a su familia. Poco después, Nodal comenzó una relación con la cantante argentina Casu, con quien recientemente tuvo una hija, Inti. Sin embargo, en las últimas semanas han surgido rumores sobre una posible ruptura entre Nodal y Casu, debido a que el cantante eliminó todas sus fotos con ella de las redes sociales y no han sido vistos juntos públicamente desde hace tiempo. Por otro lado, Belinda ha sido vinculada nuevamente con el empresario millonario Gonzalo Edia Balleres, a pesar de que ella negó públicamente esta relación en 2023. Cristian Nodal, a pesar de las adversidades, continúa enfocándose en su carrera musical y en su crecimiento personal. Las lecciones aprendidas de su relación con Belinda parecen haberle dado una nueva perspectiva sobre lo que busca en su vida personal y profesional. Si quieres estar al tanto de todas las noticias más recientes y exclusivas sobre tus celebridades favoritas, suscríbete. No te pierdas nuestras próximas actualizaciones y entrevistas que te mantendrán informado y entretenido.